Ciudad de México, el luchador mexicano Rayo de Jalisco falleció hoy a la edad de 85 años por causas naturales, reportó su familia. También puedes leer, video Neamar se burla de sí mismo, juega a lesionarse con niños Maximino, Max Linares Moreno, originario de la Ciudad de México, pasó sus últimos años en Guadalajara, Jalisco, donde perdió la vida. Lamento confirmar el fallecimiento de uno de los más grandes ídolos de la lucha libre, Max Linares, el Rayo de Jalisco, mi más sentido pésame para mi compañero Rayo de Jalisco Jr. y para su familia. pic.twitter.com barra whatsapp 1k9 ips, el hijo del santo, arroba el hijo del santo, 20 de julio de 2018 también puedes leer, en Chivas no se interpondrán si Almeida llega al tri el hijo del santo, a través de Twitter, fue uno de los primeros en informar el. deceso del oriundo de Milpa Alta, lamento confirmar el fallecimiento de uno de los más grandes ídolos de la lucha libre, Max Linares, el Rayo de Jalisco, mi más sentido pésame para mi compañero Rayo de Jalisco Jr. y para su familia, escribió el hijo del santo. El Rayo de Jalisco consiguió máscaras como las de los hermanos Muerte y la de la Máscara, aunque luego perdería su tapa ante Blue Damon, el 30 de julio de 1989, fecha que marcó su retiro de los cuadriláteros. En esta nota, México lucha libre Rayo de Jalisco Santo. El Rayo de Jalisco